Los taxistas genenses también han querido sumarse hoy al paro que el sector ha llevado a cabo en todo el país. Además de concentrarse con sus vehículos, más de la mitad del colectivo ha secundado la huelga para protestar por la competencia que les hacen las plataformas de VTC, las de alquiler de coches con conductor. Coches a los que recuerdan no se exigen los mismos requisitos que a los taxis, ni siquiera tarifas reguladas. Puedes pagar lo mismo 10 euros por un servicio ahora y mañana 8 y pasado 12 según la oferta y la demanda que haya. Entonces no te garantizan nada legal. De momento la provincia de Jaén solo cuenta con 7 licencias de alquiler con conductor, pero los taxistas creen que con las 10.000 nuevas que se pueden otorgar en España se moverán por todos sitios, también por las pequeñas capitales. Ahora llega una feria, una semana santa, algún evento importante en Jaén, ellos vienen y te quedan a dos velas. Entendemos que al final esto es un pastel que hay que repartirlo entre todos y ellos, aunque ahora tienen un tipo de clientes, al final cuando no tengan y hayan muchas, pues claro que ocurrirá que empezarán a comer el pastel. El pastel estamos todos y al final empezaremos a sobrar unos otros y el más fuerte será que al final se queden. La huelga de 24 horas finaliza a las 6 de la mañana, aunque el servicio público, explican, está garantizado con los servicios mínimos establecidos.